¿Qué es lo que contempla en la ciudad de Segovia? Bueno, pues entenderán que lo primero que llama la atención es ese 6,8% de incremento de los presupuestos con respecto a los anteriores, una cifra de incremento que nos pone en los primeros lugares de incremento porcentual de las nueve provincias. Entonces, desde luego, hay proyectos que están en marcha y que necesitan continuar con esa dotación financiera por parte de la Junta de Castilla y León. Y en este momento, pues ya saben de qué hablo. Hablo de ese proyecto en marcha del hospital de Segovia, con las obras de urbanización, que inmediatamente, ya saben que la fecha de las obras de urbanización están pensadas para noviembre de este año, no, noviembre del 24, y con la intención de inmediatamente después, pues empezar con todo lo que es las obras de la ampliación del hospital y del nuevo campus universitario para enfermería. Bien, eso por un lado, por otro lado está, ya lo saben ustedes, próximo a la adjudicación de la continuación de las obras del Centro de Salud Segovia IV. Tenemos la inversión importante que se está haciendo en el Instituto de San Lorenzo y con el compromiso también de la Junta de acometer la licitación del Centro de Enseñanza Secundaria anexo al de formación profesional en el barrio de San Lorenzo. Eso, además, de los compromisos que ha adquirido la Junta, como para el tema que hemos hablado antes, de acometer el convenio con las travesías u otros convenios que públicamente anunciaremos en breve tiempo por otras consejerías y que ya hemos tratado de adelantar con sus responsables. Sí, lo que pasa es que eso viene financiado con proyectos europeos. Eso ya lo dijimos otro día. Sí, claro, están incluidos ahí, pero eso no es presupuesto a la Junta, sino que son presupuestos que vienen cedidos en la Junta. Yo tengo algunas dudas con la concurrencia competitiva, no con la concurrencia competitiva, sino con el orden del día de la Junta de la Junta.